Más información www.mesmerism.com Pues nada, yo llegué el miércoles a mi casa después de trabajar, me puse a ver las noticias y cuando vi todo lo que estaba ocurriendo en Valencia no dudé en actuar y como tengo las herramientas de las redes sociales pues lo puse por redes sociales. En un principio yo pensaba que iban a traer unas cuantas cajas y que las iba a poder enviar con MRV yo misma, pero de repente esto se fue de madre y aquí empezó a colaborar todo el mundo, gente del barrio, gente del pueblo, ha venido incluso gente de Cádiz, del puerto, de Málaga, de todos lados a traer cosas. Y nada, pues aquí hay ahora mismo, no sé, más de 50 personas voluntarias y la verdad que yo estoy ahí alucinando con la solidaridad de la gente. ¿Qué hombre, señora que es? ¿Qué? ¿Hombre, señora? Sí, señora. Pero ni si, que pese poco, que pese poco. Vamos a Aldaya porque tenemos una clienta que es de allí y se ha comunicado con nosotros, nos ha pasado el número del ayuntamiento, el número de la alcaldesa y nos ha dicho que por favor vayamos, que ese pueblo ahora mismo está súper necesitado. Esto está encima de, dame todo esto de... Falta la comida, el agua y la higiene, mascarillas que también llevamos, calcetines y mantas, lo más importante. Y descargar donde vamos a tres pueblos y volvernos para atrás de nuevo. Pues, pues, los acerchados también hay que traer los pasos, ¿eh? Y ha hecho, no he pensado. No, me traía ahí cara, bolsa, bolsa. ¿Habéis sacado la bolsa? No, la bolsa, caramelo y el morad. ¿Así, no? Mi hija me llama por la noche y me dice, mamá, tenemos que ayudar, ¿cómo lo podemos hacer? Yo digo, no lo sé, ¿cómo lo hacemos? Y me dijo, mamá, ¿te parece que pongamos un punto de recogida en las dos tiendas? Y nada, y llamamos y que vengan a recogerlo. Y dijimos, vale. ¿Cajas que no pesen para allá? ¿Ropa y mantas? ¿Ropa y mantas? ¿Ropa y mantas? No pesas. Más cadena. Pasamos uno a uno, estiramos los brazos. Bien, más fácil. Gracias.